Hola a todos, a otro video más de Holocube, vamos a continuar, que vamos a... Oli queda ahora, segundo rango, ok, tiene mucha velocidad Sigamos con esto, sigo mejorando, que... ah, le... sí, la espada A ver, como tenemos velocidad, bastante además Vamos a ver que tal Es que usar el reloj ahora, es con cara de uff, mejor lo guardamos Vamos con esto, ya Pero es que loco No me estás dando nada Bueno, así no queda de otra Me hago daño Pero que... Eh... bueno, acá tenemos... acá tenemos cosas, acá tenemos cosas Tenemos cositas, tenemos cositas, ok Lo que me conviene es la bomba, es que la es... Los tubos de gases con cara de uff No me convence mucho que digamos Pero bueno, vamos con la bomba Lava Y ahora vamos a ver, vamos a ver qué Me saco 5 pero me curo 5, como bien el tema Eh... más bombas Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? Eh... esto va a ser el tema de experiencia Eh... Los dos son daño Bueno Que esté parejo, que esté parejo Yo no sé si me saca un poco de vida O sea, me saca Y después me curará lo que... Es que no sé La tabla La verdad no sé si me... Joder, no quería Un rayo Ok Hay un Kamehameha después Eh... la tabla Ah, tengo que ver qué Acá hacemos Bueno, ahora sí, me comí la tabla a otro El problema ha quedado Bueno, sigue con el palo de última El otro Y después... Bueno, el hacha con... Con lodo también puede ser No, también tengo el palo Pero claro, el palo me sigue Bueno, el palo es con dos El palo Bueno, está bien que la lava también es con dos Eh... Vamos con el palito Eh... ¿Qué es lo que me conviene más rápido subir? Ok Nada de lo que está aquí Pero vamos a subir el palo Tengo que subir la bomba y la caja Ok Falta daño Dos bombas La verdad Ni idea de qué hacen estas bolsas Tenía que haber leído Tenía que haber leído Porque me sacan vida Pero no sé qué... Qué otra función tiene La verdad no tengo ni idea Puedo no leer Y por el visto Ahora ya se va curando Tengo los cuernos Y la tabla Joder, ¿cómo estamos con la garganta? Y a ver Prefiero curar O sea, prefiero ya tenerlo en el tema del De las posibilidades que me pueden llegar a salir El tema de curarme Porque, bueno, ya vieron El anterior El anterior lo gané de milagro La verdad Ok, es difícil de apuntar Y toma Kamehameha Lo último Creo que también da un poco de daño En la dama principal Tampoco vendría mal Pero bueno Vamos a ver si tenemos la misma suerte Que antes Que pudimos Conseguir Tres colaboraciones El palo Ok Bueno Que esté parejo Que esté parejo a la cosa Bueno Me voy curando 4 Me voy curando 4 De momento O sea, que está bien De momento Me viró el celular Y me tendría que fijar Que onda Por si cosa es del trabajo Pero bueno Ahí me fijo A ver Bueno Vamos con esto A ver Ya subí lo nivel 3 Es bueno Vamos a esperar un poco Lo subí un poquito Solamente para ver Que coso Para que podamos tener Vamos con la tabla Vamos con la tabla Vamos con la tabla Yo creo que Vamos Tarios Esto Es un GG O sea No Nivel 2 O sea Ya sería 8 Más lo que te puede llegar A curar la burguesa O sea Yo creo que No es necesario Subirle mucho más Va a tener la ulti Me sirve La ulti de Oli No sé No No me convence La verdad Uf Es difícil Perfecto Bueno Puedo parar Bueno Tenemos otra de la ulti No creo que le falte mucho La verdad Me salvé Me salvé Tiene la bomba atrás Y el bicho ese Ok No No Eh La tabla No Ahora si me tengo que cuidar No veas Como me dejaron Bomba Bomba Eh Uy Hamburguesa Eh Ok Tenemos experiencia Aquí arriba La quiero La quiero La quiero Eh Esto Vamos a regular el daño Por lo visto Más experiencia tenemos Por aquel lado Pero de momento No puedo pasar Me gustaría Pero Estoy haciendo bastante De esto Estaba claro Que me iba a comer daño Estaba clarísimo Bueno Quiero agarrar un poco Acá también Ah Ya lo Se lo sé Bueno A ver No había Nada más Y si Bueno Por lo menos Bueno Me voy curando ¿No? Bueno Una al máximo Esperamos la otra ¿Qué me serviría? Entonces ¿Qué dijimos? Eh Bueno El otro Bueno Pero es que El otro El tema De explosivos Esta es cría No me convence O sea Le pega solamente A un solo Va Línea recta Yo que usando Las cajas Le dan un poco De velocidad Puede ser Lo importante No es que Hace Trabado Bueno Le bomba Todo bastante Bien A ver Bomba O tabla Bueno El ataque El ataque El ataque Básico Tendría que ver Si hay alguna Esta ven Que es complicado ¿No? Una build Para poder ganar Más oro Así le subís A las habilidades Perfecto Nivel máximo Si yo sin entender Para qué carajos Sirven Las cajas Pero bueno ¿Puedes aguantar? Eh La bomba Estamos bien Estamos bien Lástima que Bueno En esta En esta En esta En esta partida No voy a poder Depender mucho De la ulti Porque no Es que no Me va a salvar Así que Me conviene Conseguir daño Ya de ya Perfecto Eh Vamos con esto Bueno Solo va a dar Yunger No más Experiencia Bueno Algo es algo ¿No? Nikochi Está bien Lo bueno Lo bueno que Lo único bueno ¿No? Lo puedo Esperar de lejos Pero tampoco Es que sea Wow ¿Sabes? Bueno Ya tenemos El yunque Tenemos el yunque Tenemos una ¿Por dónde tenemos una? ¿Por dónde tenemos una? Eh Perfecto Corre Olicori Corre Corre Ok Hay que ir con cuidado Falta daño Falta daño Falta daño Falta daño ¿Qué es lo que me están Haciendo daño? Vete a saber Pero bueno ¿Tan mal estoy De daño? ¿Tan mal estoy De daño? ¿Ahora? Ha costado Lo suyo Esto Pero Uh Esto Ok Faltaría Soler Subir Eso nomás Y yo Teníamos Otro más Bueno Lava Tampoco Es que Porque si No son los dos ¿No? Si Eh Bueno Más daño De última Será posible Bueno Los ataques básicos Serán Y acá Ya me jodieron ¿Cómo con esto? Yo qué sé Escuché un ruido Pero no sé Qué cayó ¿Qué pasa Cuando caiga en la barra? Creo que el ruido Sería el tema De la barra El rayo Eh Ahí Ok Bueno Bien Le pega a todo el mundo Bueno No sé si le pega a todo el mundo Pero le pegan bastantes Ok Ok Nos sigue saltando daño Nos sigue saltando daño Muchachos Bien Máximo Falteé uno más Y ya Tendríamos la cosa full A ver si encontramos alguna caja Algo Eh Rallitos Tengo que conseguir daño Mirá lo que aguantan Mirá lo que aguantan Aguantan lo que no se ha escrito Bueno Se congelan un poco Se congelan por un periodo de tiempo Así que ni tan mal Eh Bueno La lava Yo qué sé Esto Estamos a uno Son dos Acá vamos a sacar dos habilidades Si es que no termino el nivel Si es que no subo antes Que no creo Lo que aguantan No es O Que no 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 Tenemos cura Tenemos Bueno Veremos que se puede hacer Joder Vale Ok Eh Esto La espada Ok Falta ahí el yunker Nomás Vamos a esperar un poco Nos Vamos a esperar un poco, ahí está, otro más, perfecto, tengo que guardar el, a ver que puedo sacar, lava, bueno, seguí el coso de Ina de última, pero, a ver si consigo subir de nivel lo suficiente, a ver que sale, porque es que no, ok, bueno, nivel máximo, pero, no soy yo, yunke, pero claro, a quien subimos, ¿no? Bueno, la lava, creo que hay otra, ah, si hubiese sacado otra más, un objeto más, el hacha, ¿no? Sí, el hacha, perfecto, ah, si hubiese salido antes, si me hubiese salido antes, si me hubiese salido antes, para nada aseguraba de que, eh, iban a salir en la caja, y iba a subir más rápido de nivel, pero esta vale la posila, ¿no? Después nos ha muerto, eh, ok, acá también tengo que subir a la lava, ¿no? Nivel 6, ¿Algo acaba de caer? Me parece que algo había caído, bueno, ya con uno más, ya con tres, decís, bueno, a ver, yo creo que el daño está, que tenemos bien, ¿no? Y aparte tenemos el tema también de los, tres, trece me sacan ahora, trece, trece me sacan, y eso que había subido la defensa, si vamos aguantando, huevo, creo que si tocan, la barra se, se traba, y toca eso, no veo nada, así de simple, no veo nada, el hacha, seguimos aguantando, yungue, 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 doble yungue, eh, bueno, otro más, pero bueno, suerte, no, la bomba, la bomba, la bomba, no veo nada, no veo nada, muerto, muerto, yungue cayó, no, creo que no, porque no me lo está marcando, así que creo que no cayó todavía, cuando empiezas caer, ahí está, también creo que no es la mejor ulti, bueno, deja el piso, y, es daño, es daño, ya fue, daño por zona, eso lo quiero guardar, a ver que, sube el nivel, que es lo que consigo, bueno, libro, pero tampoco es que me sirva mucho, que digamos, no, ehhh, es que no hay nada que me sirva, la verdad, bueno, libro, porque, no, que boludo que soy, lo sé sin querer, bueno, más objetos, muy bueno, yo creo que es, es por zona el daño que tenemos, pero, yo creo que bastante bien, o sea, vamos, no se están acercando mucho que digamos estos, tampoco, o sea, yo creo que estamos bastante bien, tenemos curas, lastima que agarré esto de la caja estas, me hago daño, sin darme cuenta, algún vencido tiene que tener, pero vete a saber cual, pero bueno, por lo no me curo más de lo que, de lo que pierdo, así que, nivel 5, bueno, veo, con todas las explosiones, veo lo justo y necesario, ok, ahora vamos a curarnos, por si acaso, se quede trabado con la, con las plantas, más experiencia, full libro, es que la ulti, te muerdo, te muerdo, te muerdo, aguante, no se ni como, curate, 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 cuate que estamos jodidos, ok, tenemos comida, tenemos comida, tenemos comida, tenemos comida, ven aquí, acá, tenemos comida, aquí al lado, es que no veo nada, loco, no veo nada, me está jodiendo que no veo nada, y las cajas también, pero bueno, temas aparte, ¿dónde estás? ¿dónde estás? te puedo ver, ahí estás, no le veo, lo mismo, ahí está, uff, bueno, no fue tanto oro, la verdad, naruto, incrementa la velocidad, 20%, adicional, incrementa el daño, al cuerpo, por 5%, 12, más velocidad, tenemos el texto, crítico, la vida, 6% por nivel, me lo he pasado, me lo he pasado, así que, están que no con mucho, pero bueno, a ver, vamos a, vamos a guardar, pero así que nos vamos a dejarlo por aquí, espero que les haya gustado, así con la de un comentario, y si pueden suscribir al canal, y bueno, nos vemos en el siguiente video.